Oye niña, no te quedes esta noche en casa La vida puede girar y tu suerte cambiar Tú no sabes, nadie sabe qué puede pasar Así que deja ese cuento, sale a caminar Abre tu pecho, déjate llevar Abre tus alas, sobre la ciudad Solo tienes que encontrar señales en los ojos Hay una luz que no engaña en cada mirar Con tu corazón al viento déjalo volar Verás que todo lo bueno te empieza a llegar Abre tu pecho, déjate llevar Abre tus alas, sobre la ciudad Abre tu pecho, déjate llevar Abre tus alas, sobre la ciudad Siente sin prisa, la noche ya se rindió a tus pies La mañana te espera desnuda Y con una nueva fe Y allá es otro día No debes mirar atrás Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Oye, niña, no te quedes esta noche en casa La vida La vida puede girar La vida puede girar Y tu suerte cambiar Con tu corazón al viento déjalo volar Y verás que todo lo bueno te empieza a llegar Abre tu pecho, déjate llevar Abre tus alas, sobre la ciudad Abre tus alas, sobre la ciudad Sobre la ciudad, sobre la ciudad, sobre la ciudad Déjate llevar Sobre la ciudad Abre tus alas sobre las ruedas Déjate llevar Pongo tu corazón al viento Déjalo un alquil Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Con relación